En este canal ya hemos hablado bastante acerca de cómo no hacer un videojuego, el balanceo, los hackers, el contenido, pero nos falta por tratar la raíz de muchos de estos problemas, la monetización. Los sistemas de monetización postventa son más comunes que los jugadores profesionales del LOL con este corte de pelo. Hoy en día te intentan hacer pagar extra cada 2x3. Eso sí, hay muchas maneras de sacarte la cartera, algunas más éticas que otras, pero en este video nos vamos a centrar en cómo no monetizar un videojuego y además vamos a predecir el futuro. Vamos al grano. Actualmente la peor manera de monetizar un videojuego es sin duda el pay to win o pagar para ganar en español. Esto ocurre cuando los desarrolladores introducen un nuevo ítem, personaje o potenciador en el juego que le da una ventaja aplastante al que lo usa, pero para desbloquearlos tienes que pagar. Puede ser un arma que mata más, un personaje que es más difícil de ver o un coche que corre más que el resto. Vale, vamos a ver. Pero que va folladísimo. Veamos algunos. Os presento el top 10 ítems pay to win más descarados de la historia. Ordenados de... ¿Eh? A la madre que me pari... Número 10. Los setos. War Thunder. Madre mía con los setos del War Thunder. War Thunder es un juego militar gratuito. Free to play. Puedes comprarte pegatinas, pinturas y camuflajes históricamente correctos para decorar tus tanques. Pero uno de ellos me ha costado más bajas que un KV-1 en Lituania, la Wehrmacht. Los setos premium. En un juego de tanques, estás buscando a otros tanques a los que disparar, no a un espécimen de Cetus Camperus Maximus. Si se lo pones a un Tiger II de 50 metros de eslora, pues bueno, lo camufla menos que una tos a un pedo. Pero si se lo pones a la caja de cerillas antitanque ASU-57, prácticamente desaparece. Aunque también te digo, cuando llegas al rango 8.0 o te compras una cuenta premium o el coste de reparaciones e investigación te deja en modo Venezuela. Número 9. Las skins Shattered Web Counter Strike. Estas skins de Counter Strike, te camuflaban con el entorno tan eficientemente que llegaban a romper el juego. Tan solo tenías que buscar una esquina de un mapa que combinara con tu outfit y PUF, eras invisible durante unas décimas de segundo incluso para los jugadores más expertos. Llegó hasta tal punto que las banearon de eventos competitivos. Es lo que tienen los camuflajes. Que camuflan. Siempre lo han hecho. Mira este vídeo. Aquí hay dos hombres con uniformes de la segunda guerra mundial. ¿Dónde están? Hmm, lo que estás es muerto. Si aplicas ese mismo concepto a skins de pago y no te molestas en hacer que contrasten con el fondo, acabas de crear un ítem pay to win. Así de fácil. Número 8, el gancho de iBlitzcrank y la ulti de Proyecto H, League of Legends, por el amor de Jesucristo de Nazareth. Vaya horror de skins. Algunas skins de League of Legends tienen la sucia característica de representar mal las hitboxes de las habilidades. Blitzcrank es un simpático robot a vapor que baila la macarena y tira ganchos. Para eso sirve, para agancharse al equipo enemigo. Bien, pues la skin de iBlitzcrank hace que ese gancho sea visualmente más pequeñito de lo que en realidad es, por lo que al intentar esquivarlo no corriges tu movimiento lo suficiente, resultando en una auténtica cogida. Lo mismo pasa con la skin de Proyecto Ashe, su ulti es una flecha que te clava en el suelo, pero esta skin tiene el mismo fallo que el gancho de iBlitzcrank, crees que la estas esquivando y pum, te quedas en el sitio. Eso mismo le pasó a este hombre de aquí, literalmente Faker, este hombre es el mejor jugador de la historia de League of Legends. Número 7, la skin original de Rose, Call of Duty Warzone. Cuando Warzone era el salvese quien pueda, hace unos cuantos meses, metieron la skin de Rose al juego, que iba completamente de negro y con una silueta ceñidísima, nada de cascos, mochilas o chalecos que sobresalieran lo más mínimo. El resultado era literalmente invisible en esquinas oscuras, tardaron tantísimo tiempo en arreglarlo que cada vez que veía una skin de Rose en partida se me apagaba, la priorización de objetivos por completo solo con tal de acribillar al tryhard de la Rose, es que madre mía. Número 6, las skins miméticas Fortnite. Los de Epic Games tuvieron la brillante idea de vender skins que combinaban con actualizaciones temáticas del mapa, de esta manera podías sincronizar tus movimientos con hologramas y hacerte invisible, posar como un espantapájaros o como un árbol de navidad sin que te vieran y lo peor de todo, la skin de Mystique que introdujeron con una promoción de una peli de X-Men. Esta skin podía convertirse en el personaje que acabase de matar, lo cual ya es un lío en una situación pvp, aunque bueno, no es que las situaciones pvp de Fortnite sean muy claras, pero también lo podías hacer con NPCs, literalmente te podías convertir en un personaje no jugable y cargarte a la gente por la espalda. Número 5, la Mach 10, Call of Duty Warzone, que osco no, dios. Hace unos cuantos meses el meta de Warzone estaba dominado por una o dos armas con suerte que estaban rotísimas, en aquel entonces el subfusil Mach 10 era el pan de cada día, te daba mas movilidad que ir a puños, tenia cargadores de 50 tiros que se recargaban en 0, y una cadencia de disparo desproporcionada, que resultaba en un tiempo para ser baja, poco cristiano. Bien, ante los gritos de auxilio de la comunidad, los desarrolladores se dignaron a nerfear la Mach 10, a menos que te compraras la skin de Gallardia en la tienda por unos 10 euritos, aun tengo pesadillas con la skin de Gallardia, esa skin no solo tenia una mira frontal mil veces mejor que la original, sino que ademas tenia mejor disparo de cadera, si cabia, y mas daño a todas las partes del cuerpo, un tiro al pie hacia el mismo daño que un tiro a la cabeza con una Mach 10 normal y corriente. Literalmente podias pagar para revertir el nerfeo al arma mas potente del juego. Hay que ver, que fallo mas tonto. Número 4, las skins Ember Rise, Rainbow Six Siege, son basicamente como las skins Shutterweb del Counter Strike que mencionamos antes, pero peor, estas skins te camuflaban a la perfeccion contra ciertas superficies, hasta tal punto que se consideraban esenciales para ganar una partida. No estoy exagerando, mira lo que dijo Pengu, un jugador competitivo de Rainbow Six para G2 ni mas ni menos. Número 3, Leroy Smith, Tekken 7. Este personaje estaba simplemente rotisimo, tenia un daño descomunal era mas rapido que la luz y mas facil de usar que vuestra madre, llego hasta tal punto que solo se jugaba a Leroy en eventos competitivos. En el torneo EVO Japón de 2020, tan solo 3 de los top 8 jugadores llegaron siquiera a usar un personaje que no fuera Leroy en todo el campeonato. Número 2, Bayonetta Super Smash Bros. 4. Este personaje de DLC era un espanto, se decía que si te gastabas los 5,99 que costaba, facilmente te carrileaba en campeonatos regionales. Su poder era inmenso, basicamente Leroy Smith pero en crack, y tras un par de ligeros nerfeos que la dejaron como el mejor campeon del juego por diferencia, pero un poquito mas flojo, no volvieron a parchear el juego, por lo que a dia de hoy puedes seguir partiendo pelones por tan solo 5,99. Número 1, FIFA Ultimate Team. C-como? Un jugador en concreto dentro del FIFA? Unos calzoncillos anti rosaduras para que a Messi no se le cuezan las pelotas? No, el juego entero. En el FIFA Ultimate Team, el objetivo es crear tu, lo adivinaste, Ultimate Team, comprando jugadores con buenas estadisticas para que tu equipo sea el mas potente. Lo puedes comprar con la moneda del juego, tras mucho, mucho, mucho grindeo, o puedes simplemente sacar la cartera. Ademas, los jugadores potentes son realmente potentes, asi que alguien que se haya dejado los cheles en la tienda del juego, tendra un equipo bastante mas bestia que el tuyo. Escuchais eso? Puede que sea un anuncio de youtube, porque me he dado cuenta de que les gusta ponerlos en los tramos de silencio de un video, pero no, son los gritos de terror de los jugadores del FIFA Ultimate Team. De hecho solo tienes que buscar algo parecido en google y te salen cosas como, hey chicos, cuanto habéis gastado en este juego? Y la gente dice, 20 euros, 150 euros, 1500 euros, 10.000 euros. Hmm, buena jugada ofensiva monseñor, lastima que mi defensa sea mas caro que la comida de un mes. De hecho, emails internos filtrados confirman que EA considera las lootboxes del FIFA uno de los pilares de la franquicia, y que todos los esfuerzos de la saga consisten en canalizar los jugadores hacia el FIFA Ultimate Team. Estos son los casos mas descarados que me quedan cerca, hay otros muchos dignos de mención que me pusisteis en el post de la comunidad del otro dia, como Zula, Operation 7, Warface, donde la comunidad de Reddit directamente te dice que por favor te desinstales el juego, Need for Speed World y, valgame, la vida real. Pero mientras empecé y consola disfrutamos unas tácticas medianamente rastreras, pay to win, para monetizar nuestros videojuegos favoritos en los juegos móviles. Ah, pero la industria del videojuego, no contenta con monetizar sus juegos hasta el punto de acabar en juicios por todo el mundo por el tema de las lootboxes, ha decidido dar un paso mas allá y meterse de lleno en el mundo de los juegos NFT, como ya ha hecho Epic Games, Ubisoft, OEA, entre otros, con grandes inversiones. Y creedme cuando os digo que a menos que regulen esto y les partan en dos legalmente, esto va a ser el futuro de la monetización de los videojuegos. Quizá no se les ha partido la madre todavía porque el público general no entiende muy bien de que va todo este tema de los juegos NFT, pero no os preocupéis que aquí vuestro amigo merluso, doctor en economía y profesor cum laude en odiar a Bugisoft, os lo explica en 0, los juegos NFT son aquellos que tienen la compraventa de objetos como una de sus mecánicas principales. Imagina el mercado de compraventa de skins de Counter Strike, pero con un giro de pelota, digo de guion. Los objetos que obtienes, compras y vendes son NFT, o en español token no fungible. Si si, eso mismo que Willyrex te está intentando vender últimamente. Entonces yo tengo bastante droga, no nos vamos a engañar. Un NFT, o token no fungible, es un objeto digital, como una imagen, o un item, o un skin dentro del juego. Para este ejemplo vamos a usar un merluso dorado, aunque perfectamente puede ser el skin de un arma, o un arma en sí, o un coche en cuestión, lo que sea. El truco está en que solo existe un propietario de un NFT, solo una persona puede ser propietaria de un NFT, aunque yo pueda josearme la imagen con un golpe de tecla. Esta imagen fea de aquí se vendió por 500 millones de dólares, no me lo estoy inventando. ¿Y cómo se certifica que yo no soy el auténtico propietario de esta sosa ilustración sin alma? A través de la blockchain, la misma tecnología que permite la existencia de las criptomonedas, lo cual es bastante más complejo. Quizá demasiado como para explicarlo en profundidad en este vídeo, pero, básicamente, la blockchain se trata de un montón de ordenadores anónimos y desperdigados por todo el mundo, resolviendo operaciones matemáticas complejas como requisito para validar y certificar todas las transacciones que se hacen en el sistema, algo que a diferencia de un sistema de chequeo normal y corriente tiene varias ventajas, depende de como se mire, como que está completamente descentralizado y que la potencia computacional necesaria para validar cada transacción hace que sea bastante seguro. Sin embargo, una gran desventaja es que el consumo eléctrico de esta movida es inmenso, las transacciones de Ethereum ya requieren más energía que todo Libia y el minado de Bitcoin ya supera el consumo nacional de Argentina, justo lo que necesitábamos en el mundo ahora mismo, Argentina 2. Pero, de vuelta a los juegos NFT, este sistema hace que se certifique al 100% tu propiedad del item en cuestión y que se certifique al 100% la escasez de ese item. Si hay 1000 merlusos de oro en el mundo, hay 1000 merlusos de oro en el mundo y ni uno más. Pues muy guay. ¿Y eso de que nos sirve en un videojuego? Ah, oh, muy buena pregunta. Pues para especular, el único atractivo real de esto es que te metas pronto a jugar. Consigas algún item medianamente deseable como un merluso de oro, te reces 700 padres nuestros para que el hype por el juego no desaparezca, y dentro de un par de meses o años el valor de ese item se haya revalorizado lo suficiente, como para revendérselo otro colgado y ganar algo de dinero. Básicamente el mercado de skins de Counter Strike con una vuelta más de tuerca y 1000 veces peor para el medio ambiente. Pero te lo venderán como un negocio redondo, por un montón de tíos blancos, metro 70 y algo de estatura, entre 20 y 30 años, una barba andrajosa, complejo de American Psycho y miniaturas en sus videos parecidas a estos. Te dirán que es dinero fácil, que más te vale unirte ya al tren del hype o te lo vas a perder, gana dinero jugando videojuegos. Pero lo cierto es que si te estás enterando por este video, ya vas unos 4 o 5 años tarde, y si te metes a jugar estos videojuegos, con suerte ganarás un par de euros. Y si te descuidas acabarás o en bancarrota o en una espiral de ludopatía sin remedio. Y la compañía propietaria del juego, OBVIAMENTE, se llevará una golosa comisión de cada transacción que se haga, de ahí su interés en desarrollar esta clase de juegos. Hmm, pero que cada item tradeable del juego tenga un valor monetario real, primero, y un valor de gameplay, segundo, ¿no hará que la naturaleza pay to win de estos juegos estén crack? ¿No hará que estén terriblemente desbalanceados? Pues claro que sí, claro que sí, es que, ¿existe siquiera la posibilidad de que no lo sea? Piénsalo. Si cualquier juego inocente de los grandes publishers ha sido monetizado de una manera tan descarada como para desbalancearlos, hacerlos casi injugables, y acabar siendo investigados por desarrollar la ludopatía de sus jugadores, ¿cómo no va a ser lo mismo un género desarrollado desde el primer momento para sacarte la cartera? Además, como el comercio de NFT es ajeno al juego en sí, mucha gente tradeará esos items como una simple inversión más, sin siquiera jugar al juego en sí, todo con cero valor de uso real para ti. ¿Que solo quieres jugar a un videojuego? Millones de euros en transacciones basadas completamente en la especulación de objetos digitales, exactamente las mecánicas que quería ver en mi próximo Assassin's Creed, Bugisoft. Sí, muchas gracias. Pero bueno, todas estas empresas multimillonarias no saben cómo hacer un sistema de monetización que no te parta las pelotas. No saben hacerlo mejor, así que les voy a ayudar. Se trata del método DSHK. No, 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 para, para, para. Bueno, en serio, ¿estáis listos? Atentos. Pagas por el juego y te dejan en paz para siempre. ¡Ja! ¡Ya está! Aunque, oye, pagar por cosméticos que no afectan positivamente a tu rendimiento en partida está bien. Y si a esto le añades que los cosméticos no son un veiteo de tiempo limitado y se pueden desbloquear sin pagar un céntimo a través de una cantidad justa de horas de juego, ya está. Tienes el sistema de monetización perfecto para el usuario. Es súper fácil. Así que, ¿te gustan los videojuegos? A mí también. A los desarrolladores también. Pero a los tíos de traje que toman estas decisiones financieras, no tanto. Ellos están ahí para regentar un negocio. No para que los jugadores estén contentos, ni para estar a la vanguardia del arte de los videojuegos. Están ahí para que las empresas que dirigen hagan dinero este año más que el anterior, y el año que viene más que este. Si para eso tienen que tomarte por tonto, desbalancear el juego, o restarle libertad creativa al equipo de desarrollo, eso harán. Y si ya no le pueden sacar ni un céntimo más a los jugadores, a través de la venta de skins, objeto pay to win o DLC, supongo que habrá que inventar una nueva clase de juego en el que la monetización sea la razón de ser del videojuego, de principio a fin, una inversión primero, y un videojuego ya si eso. No como este canal, que puedes apoyar dejando un like si te ha gustado y suscribiéndote para ver más, o usando los enlaces que hay en la descripción donde encontrarás un enlace a mi libro, un negocio llamado Mente, descubre cómo funciona todo este sistema económico que te come el tarro, códigos de descuento para tus videojuegos favoritos en Gamiibo, y a mis directos que hago todas las tardes, sígueme en Twitter, métete en mi server de Discord.